En México, 8.6 millones de personas viven con diabetes y lo más grave es que hay un número similar que está enfermo y no lo sabe. La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que al no ser controlada causa severas complicaciones como ceguera irreversible y amputaciones. Incluso la diabetes es la primera causa de amputación en el país, lamenta la gerente de Endocrinología y Nutrición de PISA, Irma Ceja Martínez. O sea, la diabetes es la causa más frecuente de amputación en México y de hecho aquí lo grave es que sabemos que tiene una alta mortalidad de cuando se realiza una amputación a los 5 años, el 70% de las personas fallecieron. Y si estas personas están en diálisis, estamos hablando que a dos años el 70% fallece. Es una situación muy grave. Se estima que una de cada cuatro personas con diabetes tiene pie diabético debido a que la enfermedad con el tiempo causa cambios en la circulación, en el sistema nervioso y en la misma piel cuando tiene la diabetes descontrolada. Lo más alarmante, dice la también especialista en medicina interna, es que las personas no deberían llegar a la amputación al ser 100% prevenible si los pacientes tuvieran cuidados en sus pies. Explica. Y mucho es prevención. Te digo, usando, invertirle zapatos buenos, evitar calcetines rotos, o sea, usar calcetines de algodón, revisarse los pies diariamente, ponerse crema en los pies, cortarse las uñas. Una son las uñas, que me había olvidado mencionarse, las uñas son muy importantes porque luego la gente se corta las uñas como sea, ¿no? Acordarse de que las uñas hay que cortarlas en cuadrado para que no se entierren, evitar que estén hongueadas, o sea, sí invertirle tiempo a estarse checando los pies, a usar zapatos buenos, no andar con el zapato de puntita de esa cajita más, ¿sí? O sea, porque todo este tipo de cosas son las que terminan causando un severo problema en los pies. El tratamiento del pie diabético es muy costoso y doloroso, por lo que exhorta a los pacientes a llevar un buen control de su diabetes y a revisarse a diario sus pies. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.